¿Nos sentamos bien todos? Dije, vamos a cantar la canción del perro Tim. Y dice así, yo tengo un perro que se llama Tim, yo tengo un perro que se llama Tim. Tiki tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, yo le pregunto si quiere salir, yo le pregunto si quiere salir, tiki tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, con las orejas me dice que sí, con las orejas me dice que sí, tiki tiki tiki, 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 tiki, tiki tiki, 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 Tiki tiki tiki, tiki tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, con aspirina de lecon café, tiki tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki, tiki tiki. ¿Os ha gustado? Sí. ¿Aplaudimos? Sí. ¡Aplausos!